Como dice el dicho, no hay mal que dure cien años, mucho mejor estar sola, de mal acompañada. La esperanza es lo último que muere. Exactamente, y estamos felices de estar con la guapísima Sandra Montoya, aquí en Como dice el dicho, bienvenida. Muchísimas gracias, yo feliz de estar nuevamente con ustedes, la verdad estaba extrañándolos, ya veía el momento, ok, ya termino novela, ya puedo ir con esta gran producción de Como dice el dicho. Ay, qué emoción que nos recuerdes con cariño, y por favor platícanos, ¿qué significa este dicho para ti? Pues muchísimo, aplicado en muchas áreas de tu vida, yo creo que es muy representativo, sin embargo en este caso, ¿puedo hablar del tema? Claro, claro. Ok, sin embargo en este caso es, para mí ha sido un capítulo súper intenso, súper importante, porque yo creo que para una madre no hay nada, no hay nada más grande en este mundo que tus hijos, hermanos, entonces el verse en una situación como la que se ve Susana, que le roban a su bebé, que es su vida, y que se pasa toda la vida buscándolo, y que se pasa siempre con la esperanza de poderlo recuperar, y bueno, imagínate lo que puede pasar en la vida de un ser humano, cuando transcurre, o todas estas señoras que les pasa esta situación, ¿no? y bueno, aplica mucho de que la esperanza es lo que muere a lo último, porque pues Susana nunca perdió la esperanza, como muchas madres que pasan por esta situación, y pienso yo que el mensaje muy importante es, no descuides a tu hijo un segundo, un segundo puede marcar la diferencia en tu vida y en la vida de tu hijo. Por supuesto, y Sandra, por favor platícanos un poquito de Susana, este personaje que interpretas, ¿qué difícil, cómo logras meterte para interpretar esta sensación de no encontrar a tu hijo? Pues mira, en realidad no es algo que me cueste mucho, porque pues tengo dos niñas, y el solo hecho de imaginarme que alguien agarrara a una de mis hijas, o que no estuviera, o sea, me pongo en la situación de Susana, y pienso que es una situación desesperante. Yo en lo personal, admiro el personaje, porque pienso yo que si me llegan a arrebatar una de mis dos hijas, solo Dios dirá, pero yo me muero, ¿no? Entonces, claro, es un trance de mucho sufrir, de hecho me habló Carlita de la producción y me dijo, Sandra, vas a hacer un capítulo así, pero vas a sufrir mucho, vas a llorar mucho, y efectivamente, pues sí, porque ¿qué te puede hacer sufrir y llorar más en la vida que el que te quiten un hijo? ¿Cuál es mi tranceación? Pues sí, verdaderamente soy una madre feliz, soy una madre que Dios me ha dado tono en la vida como madre, tengo dos niñas maravillosas, tengo dos niñas que siempre han estado a mi lado, entonces sí tengo que hacer un trance totalmente diferente al que yo realmente vivo, y gracias a Dios he vivido como experiencia, ¿no? Y sí, tengo que hacer un trance totalmente diferente a ser una madre que perdió a su bebé de muy pequeño, ¿no? ¡Qué fuerte! Yo en lo personal me muero por ver este capítulo, sé que va a estar buenísimo, y los invito a todos a que no se lo pierdan, recuerden amigos que aquí en Como Dice el Dicho estamos compartiendo nuevas historias. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.